¿Qué pasa, güey? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis ahí ya tenemos el SBC del señor Saima Simin, One to Watch, pero pasa una cosa Se le ha ido de las manos a EA esto porque no es normal que a esta altura del juego que llevamos Hay mucha gente que lleva solamente un día de juego, ya nos mete en un SBC donde vale 100.000 monedas Hacerlo, o sea, se han flipado muchísimo Yo pienso realmente que no merece la pena hacerlo, chavales, ¿por qué? Para empezar, yo soy fan de Saima Simin, ya sabéis que aquí en el canal le llamamos Lil Pam y tal El nombre sí que le ponemos así gracioso aquí y tal, por el pelo y eso Y a mí me gusta bastante, es muy bueno, he visto partidos de él y me ha gustado bastante Pero pasa una cosa, no le veo capaz de sacar tantas cartas como para que este SBC merezca la pena Porque es que me parece excesivo 100.000 monedas, es que no sé A ver, aquí lo tenemos como veis, las stats son la misma obviamente Hasta que no saque cartas en forma no subirá la valoración y las stats y todo Pero 100.000 monedas por Saima Simin, creo que se han pasado No sé, es que vale lo mismo que, igual que cuando os dije a Dios en Martínez Te pide lo mismo, 84 y 85 de media Y 100.000 monedas por un jugador así, yo pienso que no lo merece, ¿vale? Por mucho que me guste Saima Simin, es que no, no merece la pena, chavales De todas maneras vamos a verlo y voy a, bueno, ya he dado la explicación de por qué no merece Y ahora os enseñaré a jugadores que realmente merecen más la pena Porque por ese dineral, pues no sé Bueno, ahí lo tenemos, Saima Simin, ¿vale? Como veis, una plantilla de 84 Con Química 75 Con mínimo un jugador de la Premier Y luego la segunda plantilla, 85 de media Y Química 55 Que sí, si tenéis alguna carta interferible de un jugador tipo Cross y tal y no lo queréis, lo podéis meter y hacerlo más barato El SBC, pues seguramente lo podéis hacer Pero Lo he dicho, si no tengo nada por el club, por 100.000 monedas Yo pienso que no merece la pena Yo de hecho, no me lo voy a hacer Porque si saco una carta en forma Prefiero comprar la carta en forma que seguro que está más barata O sea, es que es de locos esto Es de locos Lo siento, Saima Simin, yo quería tenerte Pero a este precio, ni de coña A lo mejor por 50.000 monedas me lo hubiera pensado Pero es que 100.000, tío Se han pasado, ¿vale? Se han pasado Bueno, Lewandowski ya lo vimos el otro día en el directo, ¿vale? Lo he dicho Para la gente que tenga un desliga o una carta así de chetada Yo pienso que sí puede merecer la pena Los sobres, a ver, no me llaman mucho la atención Pero puede salir algo, obviamente Bueno, en Saima Simin no he visto los sobres Y tengo que decirlo, son muy malos, ¿sabes? Sobre de oro Jumbo Premium Y sobre de jugadores oro Premium Lo he dicho Es que no merece la pena Si a lo mejor meten aquí un sobre de 50k en el SBC de Saima Simin Merecería un poquito la pena Pero es que los sobres también son malos O sea, ¿qué haces ya? ¿Qué haces? Bueno, va de igual Ahí está Saima Simin Ya hemos hablado de él Ahora vamos a enseñar a un jugador Que yo pienso que puede ser mejor que Saima Simin Básicamente calidad-precio Y bueno, vamos a mirar aquí Levanto, es que lo he dicho Merece la pena porque vale una 160k Y es un jugadorazo para la gente que tenga un desliga Los que no se mueven desliga No lo hagáis, es absurdo Los sobres no es que sean muy buenos Pero lo que hay Luego tenemos aquí el SBC de Pulisic en movimiento Que realmente tampoco pienso que merezca la pena Porque es un sobre de dos jugadores oro únicos Es como una mejora de oro Pero bueno Si tienes jugadores por el club Y te sale prácticamente tirado Pues te lo puedes hacer Porque imagínate que te sale algo tocho En un jugador de estos En un sobre de estos Es difícil pero te puede salir Lo contrario de la mejora de oro Que esto es transferible La mejora de oro es intransferible Pero bueno Y bueno, hoy en nacional Lo vimos también en directo Pienso que todavía no merece la pena hacerlo Esperar un poquito Porque este SBC de aquí Vale 60.000 monedas Y te da un sobre de 50 O sea, no cuadra la lógica No cuadra Vale al mismo 100.000 monedas Y hasta que no baje un poquitín Que acabará bajando Pienso que no merece la pena todavía hacerlo Pero de momento Más adelante Seguramente que sí merezca Y bueno Ahora sí Vamos a hacernos el de Pulisic Obviamente que es el más barato Y asequible para todo Yo creo Y se me asimil Yo creo que Si no tenéis cosas por el club Intransferibles Como lo que he dicho Un jugador de media 90 Que no uséis O que es Por ejemplo un parejo Que tengáis por ahí Un jugador así Lo podéis meter Y hacerlo fácil Pero si no lo tenéis No lo hagáis ¿Vale? ¿Por qué? Muy fácil chavales Fijaros Por menos de 100k Lo que tenemos ahora mismo El señor Pepiño Que sí Vale No tiene las 5 de skills Que tiene Seymour Seymour Pero en stats Le dan mil vueltas Obviamente Y para que Seymour Seymour saque una carta De 83 de media Tela Tendrá que hacer Dos partidazos Para que le saquen dos if Para llegar a esa media Así que yo pienso Que no merece la pena Y aparte este pepe Acabará bajando de precio Obviamente O sea Está en 81.000 Pero cuando se vayan abriendo Sobre y tal Seguramente que Puede estar en 40k Fácilmente O sea Bajará muchísimo Así que bueno Esto ya es mi opinión ¿Vale? Yo pienso que Seymour Es que fijaros el precio Chavales A ver si está actualizado Espero que sí Mirarlo 90.000 monedas ¿Vale? Me parece Exagerado O sea Exageradísimo Aquí pone 93 en equipos Aquí 89 en play Pero ya sabéis que varía mucho el precio Yo pienso que no merece la pena Bueno El de Pulis Si vale 2.000 monedas Está tirado Y ese que vamos a hacer Obviamente Pero vamos De momento Nos quedan todavía 5 días Para Seymour Pero es que No me voy a gastar 100.000 monedas En un jugador así La verdad Y eso que está chetado Ahora al principio de FIFA Pero luego ya Nos olvidaremos de eso Chavales Porque luego ya Fijaros el año pasado Un anterior Antonio Estaba chetadísimo En Michail Antonio Jugador del West Ham Y luego ya Nadie lo usaba O sea es Veremos a ver Porque a mí las stats De Seymour Son engañosas La B Si Definición 69 Centro 66 Tiro lejano 69 Tiene stats Bastante flojas Lo único Si el regate es espectacular Y la velocidad Increíble Lo que más tiene es velocidad Pero todas las demás stats Puff Y habrá que esperar A que se haga un if Para que realmente Se rentabilice este hombre Así que yo pienso Lo dicho No merece la pena Que os dejéis ahora mismo Las monedas en este hombre Si lo queréis Lo compréis en el mercado La carta normal Y fuera Porque luego ya La gente se olvidará Seguramente de esta carta Por muy bueno Que por muchas skills Que tenga y tal Pienso que no merece la pena ¿Vale? De momento Yo le tengo mi plantilla Pero la carta normal Este hombre No me lo hago Lo siento Ni de coña Y bueno Vamos con Pulisic Que esto es facilito Ya lo he dicho Es como una mejora de oro Pero transferible Donde nos piden Un jugador de Estados Unidos Como mínimo Yo he puesto por aquí A este hombre ¿Vale? Que es Allen Bastante fácil Y lo demás Se ir haciendo química Como se puede ¿Vale? A ver Yo he puesto este equipo Pero realmente Recomiendo mejor Que lo hagáis Por ejemplo Con argentinos ¿Por qué? Porque hay un montón De argentinos Por todo el mundo Y podéis poner Toda la plantilla Prácticamente Y solamente piden Tres únicos Y tres ligas mínimo Yo por ejemplo Solamente he hecho argentinos Porque tenía por aquí Y lo demás Se lo he ido haciendo Con lo que tenía Pero Con que pongáis Todos los argentinos Y un jugador de Estados Unidos Lo tenéis ¿Vale? Luego la gente me dirá ¿Pero por qué no hice Nome de la plantilla? Porque a ver Aquí alguno que tengo Bueno La mayoría tiene lealtad Por lo tanto es un poco absurdo Que os diga La química llega Facilísima ¿Vale? Así que eso dicho Recomiendo Plantilla de argentinos Y os la hacéis En un momento ¿Vale? No lo quiero volver a decir Porque si no la gente dice Pero doy una plantilla Muy fácil Ponen nacionalidad Argentinos todos Fuera Tres únicos Y al carrer Obviamente En tres ligas distintas Así que nada chavales Vamos a enviar esta plantillita Lo he dicho Que es la mejora De lo transferible Y bueno No creo que tengan suerte La verdad En estos sobres Porque son un poco flojos Pero bueno Vamos a ver Que nos sale chavales Ahí está Pulisic en movimiento Sobre de dos jugadores Oro únicos Que pena Es que me da pena realmente Porque yo me quería hacer a este hombre Pero es que Se han pasado chavales Se han pasado Por cierto Viste en el directo Que hice un tradeazo ahí Que tenía más de 120.000 monedas O así más o menos Estoy todavía Siguiendo tradeando Por eso ahora mismo tengo 55 Pero porque las tengo Más o menos invertidas ¿Vale? Tengo todavía más monedas Ayer me compré Me hice esta plantilla Bueno me compré a Felipe Anderson Como veis Tengo más y mil Ya tenemos también Andombele que me hice en el directo Bueno la gente que estuvo en Twitch Lo vio Me hice todo el objetivo En directo Me tiré un montón de horas Tengo todavía sueños Increíble Y bueno Cuando veis acá me salió En el sobre de asegurado Que tenemos de One to Watch Para la gente que tiene la edición De la reserva Ultimate Y bueno Este es mi equipito Chavales La verdad que me está gustando Me gustaría hacer algún cambio Pero con mucho Serían en defensa Y a lo mejor aquí Y Naldo No sé si yo si le cambiaría Pondría un MCO Pero bueno Ya veré De momento el equipo Me gusta bastante Así que bueno Vamos a abrir el sobre Y a ver que nos sale Venga Por favor Sobre de dos jugadores Oro únicos Vamos allá Yo aunque sea brillante Bueno Aunque sea Uf Vamos a ver Pero este hay un reflejo Que me ha gustado Nada No es nada Chavales Naldo Madre mía Ya podía haber sido militado Macho Es que no me dan nada De verdad Este juego A ver detrás Vinicius O algo de eso Origi Bueno Ojo Me lleva el pelo También un poquito A lo Lil Pam Pero que pasa Pero que pasa Que está creando moda Shai Masimin O que Bueno Pues nada Ahí tenemos a Origi 4 y 4 Hombre Para empezar Es una carta que no está mal Podría tener un poquito más de aceleración Estaría bastante bien Pues bueno Es lo que me ha salido chavales Naldo y Origi Ahí lo tenemos Pues nada chavales Lo he dicho Shai Masimin Mi opinión No merece la pena Gastarse 100.000 monedas O 90.000 En una carta De 79 de media Cuando no sabemos Si realmente Es como una Es una especie de jugársela Es como una lotería rusa O sea No sé tío De gotería rusa Roleta rusa Es que no sé Es que 100.000 monedas No sabemos si este jugador sacará IF Si saca un IF Me compro el IF Y punto No sé chavales Esa es mi opinión Cada uno ya Que piense lo que quiera Ahora la gente me dirá Pero tío Si está chereísimo Ya lo sé Pero Que vale muchísimo tío Por favor Que se están pasando Que llevamos Apenas una semana de juego Realmente Los que no tenemos Los que no han jugado hoy haces Y nos están pidiendo 100.000 monedas Por una carta así No sé chavales Es mi opinión Y yo lo veo así Así que nada chavales Dejamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Sé que a muchos A lo mejor no tienen La misma opinión que yo Pero bueno Y nada chavales Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En la próxima chavales Adiós Adiós